¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es martes. Bienvenidos otra vez a Una Semana con Ferda. Está siendo un poquito complicado, pero no estoy manejando bien. Tengo mi día empezado a la una de la tarde porque me quedo... he estado durmiendo todo el rato. He dormido desde las 3 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pero por rato ya no es como que me quedo dormida de frente. Tengo que seguir haciendo el trabajo grupal del día de ayer porque no hemos acabado y es mucho. Vamos a ir, bueno, vamos a ir porque voy a ver la cámara. Y nos vemos cuando estemos allá. Así que... Vamos a ir. Así que... Vamos, esa canción es Marie. Lo dije que me gustaba aquí. Aquí en la entrevista que me hizo Wendy. No es tan gay, ¿ok? Es una canción... Dame maquia, maquia, quias de tu amo. Ok, sí, es gay, ¿ok? Nos vemos. Vamos. 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 Está demasiado feo el clima, está lloviendo. Ya empezó el fenómeno del niño, está que llueve mucho aquí, el chimbote. Así que estamos yendo a la universidad, no sé si hay clases, porque el clima está demasiado feo. ¿Por qué ha sido el fenómeno del niño? No sé, porque... Porque murieron un niño. ¿Por qué? Dime, cuéntame. Culturízanos, porque creo que muchas personas tampoco lo saben. ¡Ay, si me equivoco! Nada anormal. ¿Te acuerdas? ¿Por qué es el fenómeno del niño? Porque es como un niño. A veces cambia, cambia el clima. Un día llueve, un día hace un sol intenso, viene súper nublado. ¿Un día está así? No es predecible como un día. Un día nieve. No, puede ser, te imaginas. ¿Te imaginas? Justo para diciembre. Oye... ¿Y por qué no niña? Con muñecos de mierda. ¡Exacto! Oye... ¡Exacto! Eso es lo hechizo. Oye, es lo más inteligente que he escuchado, ¿no? ¿Por qué niña? No, los niños son más inquietos. No, pero las niñas son más... No. Más jodidas. No. 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 Oye, las niñas te hacen perrinche. Todas. No, no, no. No, no, no. Es como que para sentarse en tu casa, en tu chimenea, hay que tomar un cafecito con las sábanas. Sí. Y ahí con tu gato al lado, ¿no? Sí. 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 Es el mejor cuadro, ¿no? Ah, yo quiero. Sí. Está el pinche, pero... No, pero igual, es bueno. Es chévere. Ya, pues. Ya, si no hay clases, nos vamos. Sí. Con la chimenea. Sí, una película en la casa. Ojalá. Sí. Y prendemos fogata. Sentíamos mi casa. No, cafecito. Y cada uno con su colcha. Los cuatro juguetes, así como los muñequitos, haciendo mi casa y sentidos. Ajá. Así. No, después, no, la línea de Isa. Creo que no fue una buena idea. ¿No? Y luego, ¡PUM! Es cierto. Ay, está demasiado. ¿Quién lo mira? ¿Ya viste? De que sale el sol, creo. Sí. No, mira. No está. No viene. ¡Ahí está! Ahí está. ¡Ahí está! ¡No se puede! ¡Ay! Lo estaba esperando. Lo han dejado. En el tercero. No me haces la cosa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Sí? Papi aquí Pronto Pronto Pero ya estás aquí, vas a salir en el video de hoy día Algún día No va a haber clases Sí, dime que no va a haber clases Ah, ya fue Fue demasiado feo el día Pero neta, vergüenza Se vieron todas las chihuahuas de 15 y 16 años Debería ya acodiarse con autoridades No me digas, no me digas Dilo, dilo ¿Por qué te callaste, Claudia? No te vas a hacer nada de diferencia No, 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 esto es muy diferente Porque son... Ay, no entiendo nada Ya Nos ha dejado uno Uno menos Está un... Está... No, caminen por aquí mejor Está... Claro, por acá está menos Por acá está... Bueno, tú no Porque te venió preparada con las botas de constructor Oye, deja mis botas Tengo miedo de caerme también ¿Te imaginas si me caigo? Sería muy divertido No, con la cámara no... Está divertido Aunque sí Yo no salvaría la cámara, ¿sabes? Que iría así de espalda Hola Mira, tú deja de grabar No me grabes, no me grabes No, no me grabes No me grabes Ese día estaba viendo A los más pagados de YouTube ¿Ah, sí? Y te juro que en esos momentos que estaba viendo eso Imaginé cinco años acá Ver tu cara Y yo te juro que rompo mi teléfono Te lo juro ¿Tú estás viendo? No, no ¿Qué estás haciendo? No, no, no Me meto porque lo mismo que me hiciste Ella es la profesora Ella es la profesora La que nos va a exonerar Bueno, la que me va a exoner el jueves Porque no he traído mi artículo de opinión Me he aceptado el 17 Y no tengo cómo mostrarla ¿El disco del grupo que se sacó el 17? Todo se sacó el 18 Y yo me sacó el 17 ¿Por qué? ¿Por qué, Isa? Porque hablé ¿Por qué había hablado? ¿Por qué había hablado? Es W, chicos W, estudia con Ferna Somos amiguis Y estábamos un video juntos Esto es lo que acaba de hacer ella. Así que no me golpeen. Estamos terminando de hacer la tienda de composición. A Claudia le toca esta vez escribir porque la vez pasada el hombre que está grabando, el hombre que está detrás de la cámara se le ocurrió a traer una película aquí y comenzar a verlo mientras nosotros dos hacíamos la tarea. Ella es la chica del monito. O sea, va a salir porque ya no estás como antes. Mira, yo le entiendo que ha estado en su casa con su moño así. Y ahora ya no, ya se ve bien, ¿no? Se ve bien, ¿no? Uy, me está diciendo bonita. Sí, me está diciendo bonita, pero lo pensé porque sabía que iba a decir eso. Acaba Morticia, ¿no? Mira, Morticia, no. Es la chica de lentes, pero ¿te das cuenta qué es lo que cambia los lentes a una persona? O sea, una persona puesta por lentes así. ¿Tienes tanto a una persona puesta por lentes así? No, es la verdad. Milenio, cuéntanos, es la verdad. Milenio, cuéntanos. ¿Qué es lo que pasa? Milenio y cuéntanos. O sea, la verdad. O sea, es increíble. Si te encuentras leo la verdad. No, no, no. Esto es que le entonces, horrible. ¡Horrible! No, no, no. ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hay nada, no, no. ¿Dani? Tú, conductora de Chimbote te veo haciendo esas cosas... ¡Dendiga tu imagen! Pero igual, es tu imagen... Prometí videos diarios, por una semana. ¿Cómo? No, fue en mis propósitos del 2015 en enero. ¿Cómo? Porque... ¿Estás grabando? Sí. ¿Por qué? Porque en enero prometí subir videos por una semana. ¡Diarios! Prometí por una semana subir videos diarios. ¿Y estás subiendo su video? Sí. No he visto tu último video. Deja de grabar. ¿Cuál? ¿Cuál deja de...? Ah, ya. Ok. No te va a grabar a ti y todo. ¿Está grabándose a todo? Sí. Está grabándose a todo. Es como tenerlo y todo. Pero es una semana, así que... Ayer... 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 El video de hoy día. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento espiada. Bueno, lo que no conocen... Este... Chimbote, ella es la conductora de Chimbote TVO. Este... ¿No? Sí o no. Está un poco... Está un poco incómoda. Está un poco sin maquillar. Así es a lo natural. O sea, ella es... Su belleza natural. Ah, su belleza natural. Se califica de él. Eso no es un grano, por si acaso. Se califica de él. No, no lo es. No, no lo es. Su grano se llama Yair. Mucho joder. Yo lo bauticé. Se pasaron. Su grano se llama Yair. Él es Yair. No, pero ya cántate el de... ¿De qué dijiste que te le sabías? El Digimon. Ya cántalo, a ver. Pero dígamelo, ¿cómo empieza? No sé cómo empieza. Nunca me lo aprendí el de Digimon. Porque el amor me gustó el Digimon. Ah, porque el amor... Ya sé. Te dije que lo cantes, no que lo tarares. Espera, esa es melodía, pues. Luego viene. Te voy. Te voy. Te voy. Te voy. Te voy. Te voy. En los caballeros del chodiaco. Puedes contar conmigo, tenés. Te voy. Me voy. Y tu nombre. Te voy. 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 ¿Qué dice en tu brazo? Ya se yendo. Golpe. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No pícame, golpea, me dice. Va, ya. Quedo minutos de grabada. Para grabar tengo que ir a mi casa. Esto tiene que salir. Eso tiene que salir. No. Tenés a la copa e jesí. No. 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 No, no. No. ¡Suscríbete al canal!